Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Ante todo, un beso para Leandrito, mi hijo, que hoy cumple años. Leo, te amo. Bueno, como les fui adelantando ayer en el vivo, ¿se acuerdan del vivo del sorteo? Hoy vamos a hacer un material casero con dos elementos. El extra, después van a ver de qué se trata, pero vamos a hacer un material casero que me lo estuvieron pidiendo mucho. Yo ya lo expliqué un poquito, pero hoy lo vamos a hacer de otra manera también. Así que esténse preparados, porque aparte da para un montón de posibilidades y, como dije ayer, para todo tipo de superficie, que una vez que lo hagamos, lo vamos a probar. Bueno, ¿qué vamos a necesitar hoy? Alcohol. Alcohol de ese para curar las heridas al 96. Si hay algún país que no tenga alcohol al 96 y tenga alcohol al 70, no hay problema, lo pueden para esto usar igual. Otro de los materiales que se me ocurrió, que voy a usar, es cualquier barniz, ¿sí? Al agua, cualquiera que tengan, no hace falta que la marca, nada, ya saben que yo trabajo con Eterna, que lo consiguen en Arte con Arte, el supermercado El Artesano, Avenida Mitre 2675, que mañana voy a andar por allá, de hecho sea de paso, y en Artística Marina Gorriti 405 Lomas de Zamora. Yo voy a usar el más económico, ¿sí? Pero a ver, si no tienen barniz, déjenme ver si lo puedo hacer con el casero, pero denme unos días, ¿sí? Pueden usar tranquilamente el alcohol, que eso es internacional y que está en todos los países. ¿Qué es lo que quiero enseñarles a hacer hoy? ¿Se acuerdan que uso muchas veces estas tintas con alcohol con purpurinas? Bueno, les quiero mostrar cómo las hago y les voy a enseñar unos tips y, de hecho, otras cositas para los que no tengan purpurinas. Bueno, voy a correr esto por acá y voy a empezar mostrando. Estas son las purpurinas, ¿sí? Es como si fuera un polvito muy, muy, muy finito. No es lo mismo que decir glitter o brillantina. Yo voy a echar un poquitín chiquitito acá arriba para que puedan ver de qué estoy hablando y que vean que no es lo mismo, ¿eh? ¿Ven? Voy a pasar mi dedo para que entiendan que estamos hablando de un polvo, ¿sí? Por ahí no lo consiguen. No se apuren, que ya van a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer el básico, entonces. Primero, este. ¿Eh? Este. Bueno, voy a tomar un frasquito con atomizador, que no es lo mismo los piquitos que vienen en alcohol en gel. Estos, si tenés un desodorante, un perfume de esos que vienen con esto, lo lavas, estos frasquitos los lavas y los guardás, que te van a servir para un montón de cosas, ¿sí? Y, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar, en este caso, que me quedé sin color cobre, ¿sí? Esto rinde muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y voy a echar una cantidad. Es así, poquito. Mirá, no, no, se nota que es muy poco, ¿eh? Poquísimo. Cuando más le ponga, más alcohol le puedo poner. Ahí vamos, ¿eh? Y que le vamos a poner alcohol. Quiero que veas, alcohol. No te vayas, que si no tenés esta purpurina, le vamos a encontrar la solución. Ya vas a ver. Le ponemos la tapa. Y lo agitamos muy bien. Mientras que esto esté totalmente cerrado, te va a durar muchísimo tiempo. Te recomiendo que hagas como yo tengo en los viejitos, escribirle el color. Por ejemplo, esto es oro ducado, ¿eh? De terna, que es muy bonito. Y distinto sería, por ejemplo, esto que es alpaca. Mirá. ¿Ves? Parece como entre bronce, cobre, plata, una mezcla, ¿no? Tengo, por ejemplo, grafito. ¿Eh? Perdón, esto es plomo. Me estoy equivocando. Y mirá el plata, qué lindo que queda. Bueno. Los colores de terna, de purpurina, son estos básicos. O sea, oro, plata, ¿eh? Etcétera. Pero existen en el mercado estos polvos de nácar, ¿eh? Que ves acá. Yo te lo voy a abrir para que lo puedas ver. Que te queda de esta manera. Recordá que siempre que lo uses, tenés que aficiarlo previamente. Mirá qué divino. Bueno, ahora vamos a ver cómo se usa, ¿eh? Pero no conseguís polvo de nácar. Me contaron que son carísimos. ¿Con qué lo vamos a suplantar? En todo el mundo, en todos los países, las personas se hacen las uñas. Se decoran las uñas. Mirá lo que encontré. Son polvitos para decorar uñas. Mirá. Te voy a mostrar algunos, nada más. Y voy a elegir alguno para hacer ahora con vos. Y voy a hacer, obviamente, alguno que no haya el color, ¿no? De, 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 original. Por ejemplo, mirá este verde. Así que voy a tomar otro más de acá. Estos polvitos son súper económicos. Te repito, se usan para hacer las uñas. Y cómo se usa de la misma manera que acabo de usar el otro producto. Con una pequeña diferencia. Como vienen estos frasquitos muy chiquititos, es muy difícil ponerlo en este frasco. Entonces, ¿qué hice? Lo abrí y lo puse sobre una hojita de papel. Ahí está. Mirá, con esta poca cantidad. A ver, vamos a hablar para la gente de Argentina. Compré como 12, 15 colores por 500 pesos. Y con cada color hago un color distinto, obviamente. ¿Ves? Mirá. Y lo voy a poner dentro del frasquito. Así. Y le vamos a echar un poquito de alcohol. No te vayas porque tenemos una perlita que ni te cuento. Mirá. Vamos a ponerle la tapa. Y acá tengo un color nuevo. Mirá qué lindo verde. Bueno. Vamos a seguir. ¿No tenés estos polvitos de uñas? Resulta que en tu país no hay. ¿Qué problema hay? Vamos a buscar otra solución. Mirá. Estos son iluminadores para los ojos. ¿Viste? Esos que se usan para maquillarnos. Bueno. Vamos a trabajar con ellos. Acá sí. Con esto vas a tener que tener otros cuidados. ¿Por qué? Porque necesito que esté totalmente molido. Todo bien, bien molidito. ¿Por qué? Porque si no, se me va a tapar el piquito. Entonces. ¿Ves? Que esto está durito. Porque bueno, están para el maquillaje de los ojos. Es así. ¿Eh? Entonces. Te voy a contar lo que hice. Voy a tomar una cantidad. Con una cucharita. Con un bolillito. Lo fui aplastando. Así y todo. No me resultó. Porque tiene otro tipo de densidad. ¿Eh? Entonces. ¿Qué es lo que hice? Tomé un vasito de estos estelgopor. ¿Pero por qué? Porque es maleable para después cargarlo. Y lo puse adentro del vasito. Presta atención. Que es muy, muy fácil. Adentro del vasito. ¿Y qué usé en este caso? El alcohol se lleva perfectamente bien con el agua. Entonces le agregué un poquito de agua caliente. Un poquitín nomás. ¿Eh? Mirá. Y ahí. Lo revolví bien para disolverlo por completo. Necesito que esté totalmente disuelto. ¿Eh? Así que. Lo disolvés bien con agua caliente. Se disuelve enseguida. Te queda una pastita a color. En este caso es como un color doradito. Hermoso. Me imagino cualquier, cualquier sombra de ojos que tenga. Te puede quedar divina. También te puede quedar muy bien si tenés rubor. Te va a quedar un rosa precioso. ¿Eh? Y una vez que lo disolví, le agrego el alcohol. Ahí. Y acá tengo otro nuevo color para envasar. ¿Eh? Mirá. Divino. Recordá que todos estos colores necesitas sí o sí. Una vez que lo usás, antes de usarlo, tenés que batirlos muy bien. Pero duran muchísimo tiempo. Si te queda como a mí abajo esto, guárdalo. Que ya lo vamos a usar en estos días. Cierro. Bato. Y lo tengo listo. Bueno. Vamos por el último y ya nos ponemos a usarlo. Porque si no, tanto, tanto, tanto. Hay que usarlo, ¿no? Vamos a tomar nuestro potecito. ¿Y qué voy a hacer acá? Yo en este caso lo voy a hacer con la purpurina. Pero vos podés hacerlo con todo lo que yo te estuve mostrando, ¿sí? Voy a echar purpurina. Ahí. Y ahora no voy a echar alcohol. ¿Qué voy a echar? Cualquier barniz casero que tengas. Mirá. También puede ser, por ejemplo, una laca al agua. O sea, ¿qué tenés que buscar? Que sea bien así, flojito. Bien líquido, ¿sí? El dimensional, por ejemplo, no te serviría. Vamos a abrir esta laca. Este barniz dice ser mate. No me interesa el que tengas en casa. De hecho, si querés, le podés agregar un poquito de agua. Si lo tenés muy espeso, ¿eh? Eso no hay problema. Si le agregas un poquito de agua, no pasa nada. El barniz es al agua. Entonces, no va a haber ningún problema. Al contrario, lo vas a hacer más líquido y vas a trabajar mejor. Bueno, ya te mostré todo. Todas las opciones. Y ahora, te quiero mostrar cómo se usa. ¿Seguimos? Voy a poner todo esto por acá. Eso que escuchaste es un fraquito vacío. No te asustes. Vamos a empezar, por ejemplo, tengo dos maderitas. Una color negro y una color blanco. Vamos a comenzar, por ejemplo, con el barniz plata al alcohol. ¿Vos imagínate que querés hacer un cuadro que sea todo plateado? Esto se seca perfectamente. Y vamos con el de barniz. Acá, presta atención. Primero va a estar blancuzco. ¿Por qué? Porque el barniz es blanco. Pero cuando se seca, el barniz se vuelve totalmente transparente. Mirá qué lindo que queda el del barniz. Mirá qué lindo que queda el del alcohol. Vamos a ir con alguno de estas sombras que usamos. Mirá qué azul. Mirá lo que es. Hermoso. Y lo que tiene, que cuando se seca, no hay ningún problema. Vamos con un rosa que hice. Mirá qué lindo. Al principio algunos me fallaron por el tema de... Ahí vamos, ¿eh? ¿Ves? Como que no supe disolverlo bien. Pero una vez que lo disolvés bien, no hay ningún problema. Este está hecho con barniz en color... ¿Ves que no es transparente, transparente? Barniz y color oro. Mirá. ¿Qué pasa? Cuando esto se seca, te queda perfectamente barnizado y con el color. El del alcohol también te queda divino. Vamos con la negra. Vamos con el oro. Mirá. Acá sí se nota que está blancuzco. Hasta que no se seque, va a estar así. Recordálo. ¿Por qué? Porque necesitas que se seque lo blanco del barniz para que se ponga del color original. Vamos con el cobre que acabamos de hacer, que es hermoso. Mirá. No me digas que no es divino para cualquier trabajo. Ahora voy a girar esto, porque necesito trabajar acá. Mirá estas figuras de porcelana. Vamos, por ejemplo, con el azul. Para que veas. Mirá que lindo que te queda. Lo podemos mezclar con el plata. Mirá. Vas a tener unos trabajos y unos acabados increíbles. ¿Eh? Si no tenés purpurina, hay un montón de opciones para hacerlo. Quiero probar este verde que hice recién. A ver qué onda. Mirá. Lo acabo de hacer con vos. Mirá qué belleza. En la porcelana queda precioso. Y ahora te voy a mostrar que todavía no se ve bien. ¿Por qué? Porque la lata es plateada. ¿La ves? Es plateada. Mirá acá. Acá le puse oro. Yo no sé. Se llega a notar, Ale, vos que lo ves. Oro. Mirá. Pasó el dedo y no se sale. ¿Ves? Está perfectamente adherido. Así que no hay ningún problema. Trabajá tranquilo. Este está hecho, sí, con barniz. Porque el otro sí se puede despegar un poco. Pero con barniz no se te sale más. Mirá. Voy a poner un poco. Mirá el cobre. Tenés que dejarlo secar, obviamente. O sea, que el metal, como lo dije ayer, sirve perfectamente. ¿Y qué pasa en vidrio? Mirá. Te voy a mostrar la parte de abajo del vidrio. Mirá qué lindo que se ve el dorado. También hecho con barniz. Fíjate. Le paso el dedo, no sale nada. Queda perfectamente. Voy a hacerte un poquitito de plata acá para que lo puedas ver. El tema es la chorreadura. Yo me lo imagino en una ventana que le quieras dar color. O hacerlo desde lejos. Así. Y... ¿Ves? Ir moviéndolo. Mirá. Tenés que dejarlo secar bien. Porque recordá, como te dije, que el barniz es blanco. Entonces, hasta que no se seque bien, no se va a notar el plateado, el dorado, como si se nota acá. Bueno, espero que te guste, que los hagan, que los inventen. Ya te digo, tanto las sombras de ojos como los que se usan para las uñas, todos sirven. Tené la precaución de que esté bien, bien hecho polvito por una cuestión de que pase por el spray del frasquito que estás usando. Nada más que eso. Y lo podés usar para un montón de acabados. Yo normalmente los he usado en varios videos. Por eso me preguntaban y por eso te lo traje. La diferencia entre el del barniz y el del alcohol es que el del barniz lo podés hacer sobre latas y también sobre vidrio directamente. Bueno, manos a la obra. Y no te olvides que el lunes tenemos un vivo cortito en Instagram sorteando las entradas de Expo Hobby. Y el martes, como siempre, un video. Y el miércoles todo el día en vivo desde Expo Hobby. Un beso grande para todos. Chau, chau, chau.